wow qué pasa familia nuestro colega legendario tío esto es para recordaros que podéis participar desde ya en el crowdfunding de bagheera bloody halloween irreversible donde participamos unos pocos de locos y también deciros que hay 10 copias de pelotas que va a sortear bagheera entre todos los participantes en todos los mecenas del crowdfunding y nada animaros a que visteis un poquito lo que se os viene y que participes ahí en el crowdfunding y